Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión en esta jornada de jueves. Clausurada la cuarta feria de empleo, emprendimiento y comercio de San Roque. Este domingo encendido del alumbrado de Navidad. Este viernes finalizan los actos del 25N, Día contra la Violencia contra las Mujeres. Se pone en marcha un programa de fomento del deporte femenino. El mejor jazz este viernes con Juan Galeardo Quintet. Asuntos Sociales organiza un seminario enfocado en las familias. San Roque y Algeciras albergan desde este jueves la Copa de Andalucía Femenina de Fútbol. Ahí queda, ese es el avance en este jueves 24 de noviembre. Y nosotros les apuntamos y les recordamos que lo pueden ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!